Todos con más ore haciendo el trenecito ¡Eso no está bien! Masore Fuerza inolvidable Sus ruedas son de acero porque nada se le poncha Destruye lo que encuentra a su paso de su vida Masore lo que hace cuando encuentra otro de frente Prepa, 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 prepa Prepara con el coro porque está bien pegajoso Todo el mundo agarrando su pareja por atrás Dale pa' delante, dale pa' delante Dale pa' delante, no te vayas a parar Síguele pa'lante, síguele pa'lante Síguele pa'lante, no te vayas a parar Y todos en la c*** está haciendo el trenecito Haciendo el trenecito, haciéndolo así Chucu, 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 chucu Chucu, 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 chucu Y de trenecito, en Rosita Ángel, Jenny, Kevin, Huguito, Selena, Michael y Jesús Espérate, espérate, basta lo que yo Este es el nuevo estilo lo que más ahora te proyecta Este es el nuevo estilo lo que tú quieres que pediste Primero fue el avión, después el escoptero Pero se han olvidado la masa de vapor Le dicen el caballo de acero porque nada lo detiene Remember, el caballo es una fuerza inolvidable Las ruedas son de acero porque nada se le poncha Destruye lo que encuentra a sus pasos de subida Astor es lo que hace cuando encuentra otro de frente Prepa, 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 prepa Prepara con el coro porque está bien pegajoso Todo el mundo agarrando su pareja por atrás Dale pa' delante, dale pa' delante Dale pa' delante, no te vayas a parar Síguele pa' delante, síguele pa' delante Síguele pa' delante, no te vayas a parar Y todos en la fiesta, haciendo el trenecito Haciendo el trenecito, haciéndolo así Chuk, 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 chuk Gracias.